Un aplauso para mi bella esposa Marisela Ella siempre tiene las palabras sabias A mi se me va el avión, pero la tengo a ella para que siempre le ponga en mi lugar Lo vamos a dejar aquí para sentirme acompañada Estoy feliz de estar aquí Agradecida con Dios y con la vida Porque sinceramente esta es una oportunidad muy, muy, muy bonita que la vida me da Gracias Dios, gracias, muchas gracias Bueno, ¿le pueden dar, por favor? Como dicen, nosotros llegamos con un sueño hace muchos años En este momento nosotros ya vivimos en México Pero hace 30 años estuvimos aquí, como dijo mi esposo Trabajando con muchísimos sueños, con muchísimas ilusiones Pero también trabajando mucho, como todos ustedes lo hacen Trabajan de sol a sol Y hay veces que no tienen ni siquiera oportunidad para convivir con su familia Para estar con sus seres queridos Para pasar tiempo de calidad con su familia Eso es lo que nos pasaba a nosotros Duramos 9 años en los Estados Unidos Trabajando para hacer algo en México Decidimos irnos a México Decidimos irnos a México con un pequeño proyecto Como les dijo mi esposo Y tuvimos la oportunidad de hacerlo De lograrlo, la fotografía y el video ¿Qué nos pasó allá? Encontramos CISAI Porque nosotros nos dimos cuenta que aquí en los Estados Unidos Sinceramente la calidad de vida de las personas es estresante La gente vive muy estresada Vive un corre, 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 corre Simplemente escuchas Para llegar de un lugar a otro Horas, horas de manejo en el freeway Yo decía, a mí esta vida no me gusta A mí esto no me gusta Puedo decirles de verdad con toda sinceridad Lo que estamos viviendo nosotros Como mexicanos en México Gracias a la oportunidad que CISAI nos da Es una vida plena Con muchísima, muchísima felicidad Con un desarrollo integral como personas Porque nos educamos física, mental y espiritualmente En donde yo les puedo decir Me siento feliz, me siento fascinada Me siento realizada como persona La plenitud que todo mundo necesita ¿Quién se quiere sentir pleno? ¿Quién de ustedes quiere sentir una plenitud? Una felicidad, una satisfacción Como ser humano lo necesitamos De hecho, para eso estamos hechos Para vivir en plenitud CISAI es lo que nos da Una oportunidad de tener plenitud física Porque también nos da muchísimo Espiritual y mentalmente Dicen que primero tenemos que vaciarnos aquí Para llenar acá Y la educación que nosotros estamos teniendo En este negocio O en esta empresa Nos está llenando aquí Porque lo de acá Al ratito llega Es algo que nos hace sentir Muy, muy contentos De venir y nosotros Platicarles y decirles De lo que nosotros estamos haciendo Como dijo Gerardo Integrar familias Pero integrar familias Porque a nosotros nos pasa Una cosa muy curiosa Cuando estás aquí Tú quieres mandarle a tu familia Pues lógicamente mucho dinero Pero muchas veces Apenas si sobrevives No tiene lo suficiente Y lo increíble Y lo increíble con esto Que nosotros estamos haciendo Es que A través De que tú lo conociste aquí Tú puedes ayudar A tu familia Allá ¿Cómo? Platicándoles esto Y nosotros Los que estamos allá Los vamos a integrar A tu Negocio Y por ende Todo se va a duplicar Tú ya no vas a necesitarle Mandar Dinero De aquí A un familiar Que vive allá Que tiene todas las necesidades Porque también allá Puede hacer un excelente Excelente trabajo Un excelente negocio Con esto que nosotros Venimos a platicarles A nosotros es lo que nos ha hecho Sentirse Isai Y lo que nos ha dado Una libertad Una libertad Pero no nada más Económica Como les dije hace ratito Somos integrales Una libertad mental Porque también nosotros Tenemos muchísimas limitaciones Mentalmente Y necesitamos romperlas Estamos acostumbrados A trabajar Y hacer el círculo De la rata Y es lo único que sabemos Es lo único que conocemos Y siento yo Que ya es necesario Romper esas cadenas Y empezar a hacer Cosas que nos proporcionen De verdad Lo que nosotros estamos Para lo que nosotros Estamos diseñados Para vivir Con libertad Para vivir libertad Económica Mental Y espiritual Como se los dije Muchas veces Pero para esto Quiero pasarles A mi hermosísima hija Ella es Rubí Gemma Este negocio Se trata de que hagamos Un equipo Como ven Aquí estamos Abrazón En familia ¿Qué es lo que hace CISAI? Es lo que promete CISAI El sueño de estar unidos Hace un poco más de un año Estando con Omar en México Le dije Omar ¿Te imaginas cuando Vemos conferencias internacionales? Aquí estamos CISAI Cumple sueños Gemma ¿Qué es lo que hace